Los dragones. Los dragones en la saga Souls y sobre todo en Elden Ring son como un helado de chorizo, se repiten que da gusto. Encima cada uno de ellos es único por así decirlo, son más raros que ver a Drácula donando sangre, así que por eso en este vídeo vamos a hacer un ranking con el nivel de poder que tienen estos dragones. Es decir, del más débil al más poderoso de toda esta saga Soulsborne Kiro Ring, ya sé que el nombre este es un cachondeo pero por ahora es el que tenemos. Y como no, antes de comenzar este vídeo tengo que advertiros de que únicamente vamos a hacer un ranking de dragones, no de wyverns, dragones de verdad. Aquí no queremos sucedáneos, sé que muchos de vosotros podéis estar preguntándoos, bueno, ¿qué diferencia hay entre un dragón y un wyvern? Bueno, porque según he leído yo en ciertas mitologías tienen mismas características, en otras no, en otras son totalmente diferentes. Bueno, pues para todo el universo creado por Miyazaki se puede diferenciar muy fácilmente un dragón de un wyvern. Un dragón se distinguiría fácilmente porque tiene seis extremidades, dos patas traseras, dos delanteras y dos alas. Aparte de esto, los dragones tienen una inteligencia superior incluso a la del humano promedio. Mientras que un wyvern físicamente tendría dos patas traseras y dos delanteras que a su vez harían de alas. Y su comportamiento sería mucho más parecido al de un animal corriente, que atacaría únicamente si se siente amenazado o si tiene ganas de comer. Así que su inteligencia no estaría para nada a la par con la de un dragón como tal. Así que sabiendo esto, vamos con el dragón más débil de este ranking, el dragón más débil de toda la saga Souls. Y este seguramente ya lo habréis adivinado, efectivamente, el dragón más débil es el dragón boquiabierto. En realidad podríamos decir que esto es más un wyvern que un dragón, pero no lo es. Lejano descendiente de dragones eternos, así que le da este título, cuya hambre insociable ha acabado por transformarlo en esta abominación contra la que nosotros luchamos. Se comporta más como una bestia con ansias de comer y ya, por lo que carece de inteligencia realmente. Y salvo ataques físicos y su vómito, que nos dejaría un mal olor pero poco más, no puede defenderse con nada. No tiene mucha vida aparte, lo que sería presa fácil para cualquier otro dragón de este ranking. En la siguiente posición en esta lista, bueno, voy a comerme mis palabras porque voy a colocar a un dragón que no es un dragón del todo, es un híbrido. Lo siento, en vuestra lista particular no lo incluyáis si no queréis, pero por los loles, por las risas, en esta posición iría Jorska. Nada menos que la líder de los espadas de luna oscura. Esta personajilla realmente es muy muy débil, aunque podría defenderse muy bien gracias a los hechizos de su pacto. Al fin y al cabo, incluso Gwyndolin nada menos, confió en ella para que fuese su sucesora. El problema es que los ataques de Jorska no serían lo suficientemente poderosos para acabar con un dragón dragón, ya que no son de rayo precisamente la debilidad de los dragones, por lo que ésta acabaría muriendo fácilmente a manos de cualquier bicho con alas y escamas. O incluso sin escamas, porque la siguiente posición estaría dedicada a Oceiros, el legado de Seth, por así llamarlo, el rey de Lothric que acabó sucumbiendo a la locura por intentar abarcar todo el conocimiento posible y acabó transformándose en un dragón por intentar conseguir la inmortalidad. Aquí tenemos realmente a un dragón, como digo, sin escamas, al igual que Seth, es decir, débil físicamente, y encima está totalmente desquiciado, pero eso sí, tiene bastante arsenal para defenderse y su estado de locura hace que sea una especie de berserker, muy difícil de abatir para el dragón boquiabierto o Jorska, aunque, por ejemplo, la siguiente posición lo derrotaría, sería el dragón de Aldia. Este le ganaría por muy, muy poco. Es un experimento, al fin y al cabo, propio de Aldia. Sería un sucedáneo de dragón, por lo que en este ranking no debería entrar, pero bueno, por su forma, vitalidad, poder de ataque e inteligencia, vamos a hacerle un huequecito en este ranking. Este dragón, salvo por la inmortalidad que no posee, es, como digo, muy inteligente y tendría muchísimo, muchísimo poder. Creo que esto en el juego sí que se representa bien, pudiendo quitarnos tres cuartos de vida de un solo golpe, pero aún así, no llegaría al nivel de sus hermanos más puros, como por ejemplo, el dios dragón de Demon's Souls. Que no os asuste su nombre, este dragón de dios tiene lo mismo que yo de Crypto Bro. Es decir, este es un título que le otorgaron los habitantes y adoradores de boletaria, pero en realidad es un dragón normal y corriente, no es inmortal como sus hermanos y tampoco se le ve demasiado inteligente. De hecho, con dos simples arponazos lo tumbas fácilmente. Luego sí, aunque no se refleje en el juego, este dragón tiene mucho más poder que el sucedáneo de Aldia u Oceiros. Puede incluso resistir la lava fácilmente, por lo que los ataques del dragón de Aldia no harían absolutamente nada y se mueve relativamente rápido. Imaginaos si no llegas a estar atrapado en su templo. Pero bueno, más que eso, este dragón no tiene mucho que añadir, mucho que aportar, por lo que el siguiente puesto lo derrotaría. El siguiente puesto, que como he hecho con Jorska, vendría para un híbrido y sería la queridísima Priscila. Sé que a muchos os encanta esta personajilla y la pondrías mucho más alto en el top, porque os encantan las waifus, no por otra cosa. Pero si dejamos de ser unos fetichistas de sus piececillos, veremos que esta señorita, a ver, es mucho más poderosa que la versión de Hacendado de Dark Souls 3. Priscila sabe defenderse muy muy bien, tiene la capacidad incluso de hacerse invisible y encima viene de serie con la habilidad de cegar vidas, algo por lo que los mismísimos dioses la temían y la encerraron en el mundo pintado de Ariamis. Y sí, no es muy resistente a los ataques, pero podría engeniárselas muy bien para aguantar cualquier enfrentamiento con los anteriores dragones mencionados. El problema viene con la siguiente posición, que sería Midir. Sí, 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 ya lo sé, tranquilos, entiendo que Midir para vosotros sea un pedazo de dragón majestuoso también, incluso utiliza el poder de la oscuridad y os ha puesto contra las cuerdas en más de una ocasión. Pero en realidad este dragón, por su historia, criado por los dioses y guardián de la oscuridad del abismo, quedando infectado por él mismo y corrompiéndolo, aunque guarda vestigios de su inteligencia y su ser, de ahí que aprendiese a utilizar y aprovechar el poder de la oscuridad para atacar, también se queda como una especie de animal a medio camino, que únicamente atacará, atacará y atacará sin estrategia, en realidad. Una pena, porque este dragón en su prime, en su mejor momento, sería la leche y estaría casi casi en las primeras posiciones de este ranking, pero en la situación en la que se encuentra ahora mismo, lo siento, no podría hacer nada. Contra Priscila sí, porque tendría mucho rango de ataque, podría atacar con sus rayos de oscuridad, con su fuego, ocupando tantísimo rango que aunque ella se hiciese invisible, seguramente alguno de esos ataques le daría, y con lo débil que es ella, moriría. Pero tranquilos, para arreglar todo este desaguisado, tendríamos la siguiente posición, que va dedicada a Seth. Donde Midir realmente atacaría como una bestia salvaje, Seth sería todo lo contrario, inteligente como el que más, gozando de la inmortalidad artificial gracias a su cristal, el cual protegería de los ataques de Midir. Que sí, que Midir podría ganarle en cuanto a fuerza bruta, pero Seth también tiene un buen arsenal de ataque, ojo, tanto físico como mágico, que encima se ve aumentado por el poder de la maldición que puede otorgar. Así que Seth, en un combate cara a cara contra Midir, podría elaborar una estrategia muy, muy bien hecha, para, por un lado, proteger su cristal, y que este no fuese roto por Midir, y por otro lado, enfrentarse cara a cara con él, teniendo menos poder de ataque, pero al fin y al cabo, Seth mantendría esa inmortalidad que Midir no tendría, por haber sido corrompido por la oscuridad. Así que, aunque parezca mentira, Seth le ganaría a Midir, pero no le ganaría a Zing, el dragón durmiente de Dark Souls 2, adorado en Shulva, Incluso erigieron un santuario justo para eso, para adorarlo y mantenerlo en letargo, pero Jorg y sus guerreros atacaron dicho santuario, como ya sabéis, lo despertaron, y él los fulminó junto al resto del santuario. Para que os hagáis una idea, Zing sería igual de poderoso que Midir, pero este mantendría su inteligencia intacta, y encima cambiaría el poder de la oscuridad que tiene Midir por el poder del veneno. Por eso que lance ese fuego venenoso, que lo haría ultra poderosísimo y peligrosísimo a partes iguales. Zing sí que podría ilvanar también una estrategia para combatir contra Seth. Entendería, al igual que nosotros cuando jugamos, que ese cristal le está dando la inmortalidad, lo rompería de un coletazo, y a partir de ahí sería un juego de niños acabar con Seth para él. Y como ya estamos llegando a la parte top de este ranking, os tengo que poner un dragón que también cause algo de salseo y controversia. ¿Quién ganaría al resto de dragones que hemos mencionado? Pues el dragón del lago ceniza de Dark Souls 1. Sí, este es un verdadero dragón ancestral, inmortal, y aunque no veamos que haga nada en cuanto a batalla se refiere, tendremos que hacernos a la idea de que para derrotar a este dragón, tendría que unirse Gwyn en su mejor momento junto a sus ejércitos y al resto de grandes señores para acabar con él. ¿Estáis al tanto de cuánto poder puede llegar a tener y cuánta resistencia? El problema le vendría cuando le plantas delante a un dragón, o en este caso, dragona, que puede controlar el poder sagrado y de rayos rojos. Justo lo que más teme un dragón, a lo que más débil es. Lansax es la hermana de Fortisax, como ya sabemos, encaminada más hacia esos poderes sagrados y del rayo rojo, capaz de transformarse incluso en humana, ojito. Total, que llegó incluso a hacerse la líder del culto a los dragones del Leindel. O sea que inteligencia no le falta. Sí, no es una bestia indomable atacando, pero se podría defender muy bien y encima tiene ese elemento de rayo con el que podría abatir al resto de sus hermanos de las posiciones traseras que la siguen. Sin embargo, Lansax sería derrotada por su hermano Fortisax, conocido como la roca más fuerte. Es decir, el dragón más poderoso. Solo derrotado por Godwin y ni siquiera lo mató, simplemente cayó ante él. Y ojo, lo pongo en esta posición y no más arriba, porque el Fortisax que encontramos nosotros está muy desgastado por la degradación que sufre al estar combatiendo a la muerte dentro de Godwin. De ahí que él no utiliza el poder del rayo, sino una versión corrupta del mismo, los rayos de la muerte. Fortisax, en sus mejores días, sería mucho más poderoso que la siguiente posición en este ranking, pero tal y como nosotros lo encontramos, ya está demasiado debilitado. Así que Fortisax podría ser derrotado únicamente por... Calemith. Sí, este dragón era temido por los dioses. De hecho, su nombre viene de ahí. La calamidad en forma de último dragón ancestral. Se dice que incluso tiene cierta capacidad para leer la mente de su oponente, por lo que tanto su poder de batalla como la inteligencia estarían un paso más allá. Aunque por mecánicas del juego tendremos que utilizar a Godwin para que le lance la flecha a matadragones y este caiga y podamos derrotarlo ya una vez en el suelo. Pero si fuese un combate real, este dragón nos destrozaría. O simplemente sabría en todo momento qué iríamos a hacer nosotros. Nos podría prever los movimientos. Su poder de ataque, ya lo estáis viendo, es inimaginable. Realmente sería un dragón contra el que solamente Placidus Ax podría tener una oportunidad. Tenemos en cuenta que por lore, por encima de Placidus Ax solamente estaría el verdadero dios dragón. No el de Demon's Souls, que como he dicho es un titulillo que le pusieron, sino un dios como tal. Y que puede trascender incluso del espacio y del tiempo. Utiliza la llama dorada como ataque, más poderosa que la normal. El rayo y el poder teletransportarse. Ahí es nada. Y esto, teniendo en cuenta que cuando nosotros lo encontramos en Farun Azula, ya el pobre está totalmente destrozado. Aún así, por lore puede derrotar a Kalemith. Imaginaos cómo sería combatirlo en su mejor momento. Sería literalmente imposible que ningún dragón, e incluso la unión de estos, pudiese derrotarlo. Por versatilidad, resistencia, vitalidad, formas de atacar, inteligencia, todo en general. Con esto, llegaríamos al final de este ranking con una posición que no es la primera. Podríamos decir que esta es la posición bonus. ¿Por qué? Ahora lo entenderéis. Esta posición va dedicada al dragón divino de Sekiro. Sí, el gran dragón inmortal de las tierras del oeste. ¿Por qué este dragón es una posición bonus y no la primera? Pues porque su sangre le da la inmortalidad, no las escamas. Es decir, Wyn o el resto de dragones no podrían llegar con sus ejércitos, el rayo y demás, arrancárselas y poder matarlo tranquilamente. Es el propio dragón el que es inmortal. El problema es que su inmortalidad proviene también de la tierra en la que se halle. Esto lo vemos gracias a la historia que nos cuenta Sekiro, donde este dragón llegó a la tierra de Ashina. Allí echaría sus raíces, pero esto implicaría que poco a poco se fuese corrompiendo, lo que lo llevaría incluso a perder su brazo. Así que este dragón, ¿sabéis qué posición tendría? La primera y la última en función del lugar donde se encontrase. Es invencible y vulnerable al mismo tiempo, porque os pongo un ejemplo. El mismísimo dragón del lago ceniza podría convencerlo y encerrarlo en Lordran y cruzarse de brazos a la espera de que el dragón divino literalmente se pudriese. Y claro, para esto se necesitaría muchísimo tiempo, miles de años. Pero es que el dragón del lago ceniza es inmortal, tiene tiempo de sobra. Así que no le repercutiría nada negativo. Sí, el dragón divino tiene cierto arsenal, poder de ataque, puede invocar a sus pequeños, pero realmente no lo vemos que haga demasiado. Su poder realmente reside en la inmortalidad, en su sangre divina, que encima puede causar el acervo del dragón, que no es nada bueno. Pero ya estaría. Es decir, este dragón no tendría más formas de combatir y derrotar a los demás dragones. Así que tristemente, este dragón si lo sacas de su tierra, no sería nada. Incluso el propio dragón boquiabierto podría derrotarlo. Fijaos que Fortisax, cuando se corrompe, incluso gana ciertos poderes, al igual que Midir, acaba ganando esa afinidad con la oscuridad. Es decir, en cierta medida se hace más fuerte. El dragón divino, lo que hace es que se está descomponiendo, básicamente. Es que se le están cayendo incluso los brazos. Va a llegar un momento en el que no pueda ni mantenerse de pie, ni mantenerse erguido. Imaginaos lo que sería este dragón con mucho tiempo por delante en una tierra que no es la suya. El caso es que con este último dragón llegaríamos al final de este ranking. Lo sé, también, una cosa importante. En Elden Ring tenemos a Greirol, la gran madre de dragones. Se la llama así. Pero el propio juego también nos dice lo siguiente. Esos dragones, los hijos de Greirol, son dragones de un segundo nivel. Vástagos mucho más débiles que los verdaderos dragones. Por eso, que incluso Greirol, y veis su forma, veis su diseño, no es una dragona, aunque ese sea su título, su nombre. A hechos prácticos, sigue siendo una Wyvern, por eso, no la he incluido en este ranking. Aparte también, si la consideramos por lore como de fuerte sería, fijaos cómo está en el juego. Si la pobre no se puede mover, si está enterrada y destrozada, prácticamente. Lo único que puede es gritar un poquito y ya está. ¿Qué le va a hacer con eso al resto de dragones? ¿Que le piten los oídos un poco como si hubiesen salido de un concierto de Metallica? Ya ves tú. El caso es que Greirol no se puede considerar dragón, al igual que Smara, Zikes, Aguil, y el resto de dragones copia y pega con diferentes poderes. Así que por eso, no lo incluimos en este ranking y lo dejamos tal y como está. Como siempre, también suelo decir, espero que vosotros en los comentarios me pongáis o bien vuestro ranking o bien qué posición cambiaríais del mío y por qué motivo. Que como siempre comento, me gusta mucho saber vuestras opiniones, esos puntos de vista y oye, lo mismo aprendo yo también algunas cositas que no sabía. Espero que este vídeo os haya gustado y nos vemos en siguientes. Hasta la próxima, chicos. Adiós.